¡Los chicos de Fondo Blanco! 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 La parejita de la noche Se jodan la mano En el frente de la alma Si te vas Quiero que pensas Me escondrán Si te vas Volví a pedir Es una vuelta Si te vas Quisiste los besos De la gente Porque no vamos a morir Porque no vamos a morir Porque no vamos a morir Si te vas Si te vas Volví a pedir No me gusta la sensación Si te vas Soy en ese lado En el frente de la voz Si te vas Quisiste los padres No escuchas Me encariate Que el reto Se ha salvado Porque no vamos a morir 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 Y si te vas, no te olvides nunca más Si te vas, no te olvides de mí Y ya no me voy a cantar Si te vas, no sé si no me sonre las leyes Porque no vamos a volver Voy a seguir, voy a seguir 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 Y Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Y 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